Bailar con el sur, y el milagro del sur, con el latín de vosotros. Está latiendo mi corazón, ahí otra vez me vuelve a suceder. Es que a mi chica la tengo que ver, y viene con zapatos de pom pom. Pom pom pom, pom 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 pom, hace mi corazón. Pom 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 pom, hace tu corazón. Mi corazón y tu pom pom, siguen el ritmo de este twist. Yo me siento tan feliz, con tus zapatos pom pom. Pom 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 pom, hace mi corazón. Pom 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 pom, hace tu corazón. Mi corazón y tu pom pom, siguen el ritmo de este twist. Y yo me siento tan feliz, con tus zapatos pom pom. Pom 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 pom, Está latiendo mi corazón, ahí otra vez me vuelve a suceder. Es que a mi chica la tengo que ver, y viene con zapatos de pom 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 pom. Pom 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 pom, hace mi corazón. Pom 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 pom. Assez de corazón Pam, 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 pam Chau, 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 chau